2, 1, ignición y lanzamiento de Starliner en Atlas V. Así fue el lanzamiento de Boeing y la NASA. Tras dos intentos, finalmente la cápsula Starliner está en el espacio. Se trata del primer lanzamiento con astronautas de Boeing. Había sido retrasado durante años por problemas de seguridad. Los astronautas Butch Wilmore y Sonny Williams van a la Estación Espacial Internacional y allí pasarán al menos una semana antes de regresar a Tierra. El cohete partió a las 10.52 de la mañana, hora del este, de Cabo Cañaveral, Florida. Y esto ocurre luego de que se cancelaran dos intentos, uno en mayo y el otro el pasado 1 de junio. El día de hoy se encuentra con nosotros Mesut Vendagyan, que es vocero del Centro Espacial Kennedy, para hablar de esta hazaña que el día de hoy hemos sido testigo. Cuéntanos qué tal, qué espera la NASA con este proyecto. Gracias por tenerme y qué esperamos de este proyecto. Esto es una cosa bien importante por la industria comercial en los Estados Unidos. El programa de tripulación comercial de la NASA y nuestro socio de la industria comercial Boeing están dando un paso muy importante en el camino hacia los lanzamientos regulares de vuelos espaciales tripulados a la Estación Espacial Internacional. Como mencionaste ya, los astronautas de la NASA, Butch y Sonny, volaron en la nave espacial Starliner esta mañana despegando desde un cohete Atlas V, aquí del Cabo Caneo Verón, van a estar en espacio aproximadamente una semana y llegando a la estación espacial y cuando están ahí van a cumplir la prueba de vuelo con tripulación. Oye, ¿y por qué ha sido tan esperado este vuelo, a diferencia quizá de otros? Bueno, la NASA y el programa de tripulación comercial necesitan dos proveedores de lanzamiento de tripulaciones con sistemas diferentes y eso es para brindar cobertura a las misiones de las estaciones espaciales. Este enfoque ha sido fundamental para el éxito del transporte de carga comercial a la estación espacial y prepara la estación espacial para recibir soporte en múltiples escenarios y situaciones. Ya que mencionabas pues esta tecnología, ¿nos podría hablar más de cómo es la nave? ¿Qué es lo que hay dentro? ¿Qué es lo que ellos están viendo? Queremos saber. Bueno, hay muchas cosas de verdad que están adentro de esa nave, pero lo podría descubrir. Descríbete, vamos a hacerlo, pero hay mucho que descubrir. Yo digo a usted y a todos que están viendo este programa, si deseas verlo usted mismo, le sugiero que sintonice NASA TV el sábado a las 8.50 am, hora de este, y los propios astronautas realizarán un recorrido por la nave espacial. Es algo muy impresionante y es la mejor manera de descubrir lo que está adentro de verdad. Palabras solamente, no tengo las palabras para decirlo. Es que es impresionante todo lo que se está consiguiendo por medio de las nuevas tecnologías y estos avances. Gracias. Mesut Benayán, vocero de la NASA, gracias por esta perspectiva hoy. Gracias por tu tiempo, gracias. 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 Gracias.